...la política en Estados Unidos, porque se acercan las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre y Donald Trump, que se encuentra ya en la recta final de su campaña, fue a ver fútbol americano. Allí lo tienen, ¿eh? Al candidato presidencial republicano, ex presidente también de Estados Unidos, que asistió a este partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano, de la NFL, entre los Pittsburgh Steelers y los New York Jets en el estado indeciso de Pensilvania. Esto ocurrió el día de ayer, indeciso, en torno a las elecciones, por supuesto, ¿no? El expresidente agitó los puños mientras los fanáticos de los Steelers coreaban Estados Unidos, Estados Unidos, USA, USA. Allí lo tienen, saludando, se escucha de fondo, miren cómo se lleva todas las miradas, ¿eh? De propios y ajenos. Lo cierto es que Trump y su rival demócrata Kamala Harris están luchando por obtener votos en los estados más competitivos y Pensilvania se destaca como el estado con más probabilidades de determinar cuál de los dos candidatos será el próximo presidente. Recordemos que no se define por mayoría de votos en líneas generales a nivel país, sino que hay estados puntuales, clave. Uno puede sacar más que el otro, sin embargo, si el que sacó menos ganó ciertos estados, como por ejemplo el de Pensilvania, uno tiene más chances de quedarse y hacerse con la presidencia. La actual vicepresidenta estadounidense, Harris, estuvo apelando a los primeros votantes en Georgia, mientras que Trump está haciendo varias paradas allí en Pensilvania antes de las próximas elecciones.